¡Suscríbete al canal! Yo no apago la tele porque yo no sé por qué no me dicen la hora que tengo que apagar la tele. A veces no apago las luces. ¡Apagar el agua! ¡Apaga el agua! ¡Apagar la luz! Cuando se me haga la electricidad me compraré otro. Imagínate, Eric, que tu mamá y tu papá tienen mucha pasta. Pues no lo tienen. ¡Bendita inocencia! ¡Bendita inocencia!